Gracias, Presidente Penchina. Hace rato, al inicio de su intervención, le preguntó al señor Barbosa cuál era la argumentación jurídica para que se pudiera votar, en lo particular, el proyecto de documento que hoy estamos discutiendo y que no hemos logrado, no hemos logrado abordar nuestra actualidad, que este es un dictamen que presenta las, no sé si las dos presidencias de la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos Primera, porque las comisiones no lo han hecho así, digo, porque hay secretarios que no fueron convocados y fueron marginados absolutamente de este proceso de elaboración, de este documento que pretende recoger, lo que a juicio del Presidente, es la versión argumentativa que le da base legal a este punto de acuerdo. Y él dice, creo yo que esta es la base legal y entonces siento mucho diferir con ustedes. Yo creo que no se puede tratar un asunto con mucha responsabilidad y con seriedad, empezando por la creencia de que está bien. Aquí tenemos que dejar de manifiesta la certeza jurídica de lo que estamos haciendo, tiene sustento legal. El senador Encinas, hace un momento, hizo referencia muy puntual, al artículo 149, fracción cuarta, que da la posibilidad de discutir esto que se ha presentado aquí, en lo particular también. Y máxime, si nos retotraemos a la argumentación que la Presidencia hizo, de que tiene exposición de motivos, de que tiene un articulado y tiene una base legal, y tiene artículos transitorios, creo que mucho, con mucha más razón, estamos obligados a discutir en lo particular este documento que se ha presentado. Pero yo aquí veo sentado a quien es Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, al senador Corral, Javier Corral, y creo que, de alguna manera, haría falta que quien preside esta Comisión, cuando menos argumentara la creencia que ahora ha presentado el Presidente de la Comisión de Energía, de sentir que está ajustado a un procedimiento reglamentario, lo que hoy trata de imponer como un documento producto de unas comisiones. Yo creo que la discusión central que hemos estado dejando aquí estriba en dos cosas, la litis que aquí se ha dejado son dos cosas. Uno, no se puede discutir un proyecto de dictamen en lo general, luego en lo particular, y luego votarlo. La litis es particularmente entrar a como dice el reglamento que se debe de abordar. Se discute en lo general y se vota en lo general, y luego ya hay elementos para discutir en lo particular. Si este documento es rechazado por una absoluta mayoría, ¿para qué le reservamos en lo particular cosas que van a ser rechazadas? Entonces, esa es la obviedad. Y yo llamo la atención a esta reflexión porque eso es lo que hemos estado insistiendo nosotros. Y luego, de alguna manera, la forma como está planteada el abordar la discusión. Solamente dos oradores. Entonces, aquí tenemos que decir que se modifique primero, en el numeral dos. Sí, estamos abordando esta parte y creo que fundamentalmente ahí tenemos que dejar esta discusión porque nosotros no logramos entender esta necesidad de sentir que imponiendo un documento que no tiene sustento jurídico puedan creer que ahora sí la va a encontrar porque se remitió a acuerdos unilaterales que ha hecho las dos presidencias de las comisiones unidas que le pueden pretenden dar sustento jurídico. Ya le pasó al senador Lozano que pretendió de manera omnipotente presentar un dictamen que él había elaborado a nombre de las comisiones de telecomunicaciones y creo que este pleno por respeto no aceptó una imposición de esa naturaleza. Entonces, ahora pues llamamos a ese respeto que adujo el presidente de la comisión que nos tiene a nosotros pues que nos date con respeto que no piense que no entendemos y que no comprendemos de qué manera están planteadas estas cosas porque no parten de ninguna legalidad. Y la pregunta que yo le haría a él como le haría díganos jurídicamente en base al reglamento cuál es la base en que sustenta esta propuesta que está presentando a nombre de dos presidencias de comisión no de dos comisiones y si el reglamento permite que se cometa esa atrocidad jurídica en el uso de el imponer un dictamen a discusión. Gracias.